Creo que es en cuanto a la capacitación y todos los conocimientos que deben adquirir y que deben mostrar que saben porque se rinde examen aquí en el ámbito del Centro de Emisión de Licencia de Conducir se hace cotidianamente y se hace, obviamente es uno de los requisitos fundamentales para la obtención de la licencia de conducir. Lo que hoy estábamos haciendo es visibilizar una acción que comenzó a llevar adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial que es la entrega de un casco a todos aquellos que por primera vez obtienen su licencia de conducir de motos. Digo esto porque la tarea que se lleva adelante aquí desde el Centro de Emisión de Licencia de Conducir que abarca no solamente los tres San Carlos sino también Matilde, Santa Clara, San Mariano, Zapereira, Hesler y San Mariano, son nueve localidades que están involucradas dentro del Centro de Emisión de Licencia de Conducir que cotidianamente y todos los días de lunes a viernes vienen a realizar sus gestiones aquí. Este hecho que hoy llevamos adelante tiene que ver, está relacionado directamente con el alto porcentaje de siniestralidad que existe por parte de quienes conducen motos. Yo lo decía, dando el ejemplo de nuestra ciudad, pero esto se puede extender en todos los lugares y en algunos casos es superior aún, pero en nuestra ciudad el 70% de los siniestros tienen como protagonista algún motovehículo y creo que eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Más allá de la capacitación, más allá del examen teórico, del examen práctico, tener la alternativa y la posibilidad no solamente simbólica de recibir un casco sino efectiva de recibir el casco y que insistir de que realmente se utilice, creo que eso es lo que tenemos que valorar y es una muestra clara del compromiso que tenemos no solamente del gobierno municipal sino sobre todo del gobierno provincial que ha tomado esto como una política de Estado y que creo que va a contribuir para la seguridad de todos. Esto se realiza a todas las personas que vengan por primera vez, ¿de qué localidades? Eso hoy había de localidades puntuales, pero todos los que se nuclean aquí... Toda la provincia está bajo este régimen y este convenio, al menos quienes tenemos los centros de emisión de licencia de conducir, no todas las localidades obviamente tienen centro de emisión de licencia de conducir, nosotros nucleamos aquí nueve localidades que son no solamente los tres San Carlos sino las localidades vecinas que he mencionado antes. Esto está abierto para todos, obviamente, o todos van a ser beneficiarios, hoy aquí hemos entregado a gente de Hesler, a gente de Zapereira, de San Carlos Sur y de San Carlos Centro. Pero esto que estamos mostrando creo que nos tiene que servir más allá del acto de la difusión pública, precisamente la difusión pública nos tiene que servir para que entre todos tomemos conciencia y sobre todo cuando decimos la cifra de que en el 70% de los accidentes están involucrados motovehículos y eso lo dice en la estadística, la estadística que llevamos desde el municipio y que bimestralmente o trimestralmente damos a conocer, creo que muestran esta cifra clara y es lo que nos tiene que hacer reflexionar. Lo importante es que quienes han recibido hoy el casco y por eso lo insistíamos y en el audio seguramente va a estar, todos les decíamos a usarlo, usarlo, usarlo porque en definitiva es el resguardo de la vida de cada uno, la vida de cada uno de nosotros nos pertenece, Dios nos la ha dado para que la cuidemos y que realmente le demos el valor que realmente corresponde y creo que eso es lo que tenemos que destacar de un acto como este.